Música Estamos aquí en la sede preparándonos para iniciar lo que va a ser la primera etapa de inscripción al ciclo 2022. El programa, como todos los años, hace ya bastantes años, viene organizando su inscripción en dos etapas. Una primera etapa que en este tramo del año será hasta el 17 de diciembre y la segunda etapa, que esta primera etapa está destinada a los alumnos regulares de este ciclo y la segunda etapa que se va a desarrollar del 21 de febrero al 4 de marzo, que es para los estudiantes ingresantes y para aquellas personas que han participado de otros ciclos del PUAM. Todas las inscripciones están previstas, por supuesto, de manera online, a través de la página de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hemos preparado una propuesta muy amplia, muy diversa, en la cual los docentes han trabajado en propuestas pedagógicas que incluyan, digamos, si las situaciones están dadas, si la situación sanitaria está dada, para poder tener un retorno a la presencialidad. Pero también hay propuestas combinadas, hay bimodalidad y hay propuestas que también van a quedar en virtualidad, porque hemos tenido también por parte de la Comisión de Estudiantes y del grupo de estudiantes la necesidad de continuar con propuestas virtuales, dado que este año y el anterior se sumaron personas de distintas partes del país a participar del PUAM. Así que tenemos estudiantes en Ushuaia, en Misiones, en Córdoba. Los requisitos es tener más de 45 años, no se solicitan acreditar estudios previos ni títulos previos. Es un espacio que está vinculado con la educación no formal, digamos, es un espacio abierto, donde lo que predomina es el aprendizaje, el sentido del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Lo que revalorizamos es eso y el significado de poder seguir estudiando y el deseo y la necesidad de hacerlo en todo momento. Desde el punto de vista de lo que implica las relaciones humanas, de lo que implica la socialización, es uno de los ejes centrales, es el pilar fundamental también que sostiene al PUAM. No solamente esto que mencionaba de la educación permanente, el aprendizaje permanente, sino de la mano va la posibilidad de socializar, del encuentro, que en estos últimos años, estos dos últimos años, fue a través de la virtualidad, pero fue sumamente agradecido. El hecho de poder seguir teniendo un lugarcito en una plataforma de encuentro con un docente, coordinando un espacio o encontrarse con personas que no conocían. Y ahora, en el cierre, también han tenido la posibilidad de un encuentro informal, a través de encuentros en café, en plazas, en distintos espacios abiertos donde pudieron encontrarse. Así que la socialización y la posibilidad de vincularse sigue muy presente en el PUAM. En estos dos años de pandemia, estuvimos con una matrícula entre 1.200 y 1.300 estudiantes cursando regularmente. La propuesta aprobada por el Consejo Académico de la Facultad incluye 80 cursos y talleres que van a estar coordinados por 36 docentes. Y esas propuestas, como te contaba, se van a desarrollar en los distintos formatos, en la sede, pero también vamos a seguir trabajando con las extensiones áulicas, con el Sindicato de Empleados de Comercio, con UTEDIC, con el Centro Médico Mar del Plata, con el CIMEJU, que es el Círculo Médico de Jubilados y Jubiladas, y se va a sumar como espacio áulico a la Asociación Judicial Bonaerense. Son siete áreas, humanística, social, lenguas extranjeras, artística, musical, informática, y se vuelven a sumar como propuesta talleres que se dieron en algún momento, como es Historia del Cine, a cargo de Diego Menegassi, y Folclore, que también nos estuvieron dando, obviamente, en la parte virtual. Y las temáticas que van variando, porque hay docentes que van cambiando sus contenidos, como los de Historia del Arte, Historia Argentina, Sociología.